¿Qué tiempo? ¿Puedo decirme, Luis? ¿Estamos? Ministro, en menos de cuatro meses es la segunda vez que viene a San Juan. ¿Eso por qué es? ¿Porque están funcionando las cosas bien? ¿Porque están funcionando mal? No, porque están funcionando muy bien. Tenemos un enorme agradecimiento al gobernador Uñac por el compromiso permanente que tiene con el gobierno nacional. En un momento tan complejo, en un momento tan difícil. Y en el marco de ese gran vínculo del presidente, pero también un vínculo de nuestro Ministerio de Educación, en que venimos articulando distintas decisiones que impactan positivamente en la provincia de San Juan. Hace algunas semanas firmamos, por ejemplo, la construcción, el inicio de obra, que hicimos con las empresas, de ocho escuelas de educación inicial. Hoy estamos aquí para reafirmar el compromiso a partir de lo que fue el terremoto del 18 de enero, con un aporte para 37 obras de establecimientos educativos que sostienen el impacto del terremoto por casi mil millones de pesos. La mitad de ese dinero ya fue transferido a la provincia. Las obras ya están en marcha, hemos recorrido algunas de ellas con el gobernador. Y al mismo tiempo, la construcción de un nuevo establecimiento educativo, una inversión de casi 500 millones de pesos. Y eso se enmarca también en otros proyectos que tenemos en carpeta, que vamos a anunciar en las próximas semanas, conjuntamente con el gobernador Uñac. Nosotros valoramos muchísimo todo el esfuerzo que hace la provincia en el campo educativo, en un momento además tan complejo, tan desafiante como es el momento de la pandemia. Lo que fue también el proceso de regreso a la presencialidad en el 2020, que es un dato que yo siempre rescato y que no es menor, que San Juan fue la primera provincia que dio el paso de regreso a la presencialidad el 10 de agosto en 14 de sus 19 departamentos. Y eso fue muy importante para todo el sistema educativo y eso implicó también reafirmar un trabajo de mucha confianza con el gobernador, con Sergio Uñal. Ministro, ¿por qué tiene que haber presencialidad? No, porque la escuela es irreemplazable. Nadie discute presencialidad sí, presencialidad no. Todos queremos presencialidad. El desafío es tener claro que estamos en el marco de una pandemia y que nosotros construimos todos los pasos para tener una presencialidad cuidada. Y fueron todos pasos federales. No existió en ningún momento imposición alguna por parte del Estado Nacional. Todas las decisiones se asumieron en el marco del Consejo Federal. Donde están las 24 jurisdicciones educativas. Y el Estado Nacional, por supuesto. Y todas, hasta hace 48 horas, todas esas resoluciones habían sido por unanimidad. Más allá del color político de cada una de las fuerzas que gobiernan las distintas provincias argentinas. Aprobamos el 2 de julio los protocolos. Iniciamos el proceso de regreso. La primera fue San Juan. Tuvimos avances, suspensiones, porque esta es la realidad de la pandemia. Modificamos en cierto momento los protocolos para adaptarlo a cada una de las instancias. Generamos una guía epidemiológica que después dejamos de lado. Tomamos una resolución los otros días, también en el marco del Consejo Federal, para enfrentar de la mejor manera el impacto de la segunda ola de COVID, que hoy está impactando principalmente a la región metropolitana de Buenos Aires. Pero ya vemos que ha irradiado en el Gran Rosario, en el Gran Mendoza. Y eso nos genera preocupación. Y ahí asumimos todos ese desafío de trabajar mancomunadamente. Y me parece que cuando la discusión sobre la prioridad de la educación se centra en presencialidad, sí, presencialidad no, en el marco de la pandemia, es una discusión falaz. Porque todos queremos eso ahora. El desafío es cómo conjugamos el cuidado de la salud con el derecho a la educación y la presencialidad. Es una cuestión que estamos logrando en gran parte del territorio argentino. ¿Por qué se da entonces esa resistencia en la ciudad de Buenos Aires? En particular, yo creo que el jefe de gobierno tiene una actitud de timorato. Frente a una situación nueva, no tiene el coraje de tomar una decisión que uno observa que le puede impactar en cierto sector de su electorado. Pero cuando uno gobierna, cuando uno asume la responsabilidad de gobernar, tiene que ser consciente que eso viene acompañado de la carga de tomar decisiones. Que no son fáciles. Nadie celebra suspender la presencialidad. Todo lo contrario, promovemos la presencialidad. Pero llegado el caso, en una situación donde tenemos un sistema sanitario colapsado, trabajadores de la sanidad agotados, sobre exigidos, curvas de contagio con crecimiento exponencial, hay que tomar decisiones. La peor decisión es la que toma el tiempo cuando ya es demasiado tarde. Y por eso nuestro gobierno se tuvo que involucrar, inclusive para cuidar a porteños, bonaerenses y a todos los argentinos. Porque lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, con un nivel de concentración poblacional tan grande en comparación al resto de la Argentina, y radia en todo el país. Entonces, por eso existió ese DNU de la controversia, de la incomprensible judicialización por parte de Horacio Rodríguez en la red. En un momento donde no podemos perder tiempo, se judicializan decisiones políticas. En un campo de la especulación y de la falta de coraje. Por eso nosotros no solo presentamos un nuevo decreto de necesidad y urgencia con variables epidemiológicas objetivas que no impactan en la ciudad de Buenos Aires, impactan en algunos territorios de nuestro país hoy. Pero mañana, si las medidas restrictivas, que por supuesto no son simpáticas, pero son imprescindibles, permiten mejorar esos indicadores, dejará de impactar en la región metropolitana, y en algún momento puede llegar a impactar en el Gran San Juan o en el Gran Salta. Digo, es una pandemia, es variable. El virus se mueve y el virus tiene comportamientos distintos. Digo, no hay una matriz matemática que nos demuestre cómo va a ser el futuro. Por supuesto, hoy sabemos mucho más de lo que sabíamos el año pasado. Entonces, a partir de esa decisión, nosotros inclusive, en la última reunión del Consejo Federal, ya no estamos frente a un decreto de necesidad y urgencia del Estado Nacional, herramienta que se utilizó durante todo el 2020 para transitar la pandemia, sino estamos en el marco de una resolución del Consejo Federal, que es una institución consagrada por la Ley de Educación Nacional, donde todos como pares debatimos y aprobamos a partir de los consensos y del debate. Y lo aprobamos con una mayoría abrumadora. No la unanimidad, pero sí el Estado Nacional y 22 de las 24 jurisdicciones aprobaron una resolución que determina claramente la priorización de la presencialidad cuidada con estrictos protocolos, refleja las distintas realidades epidemiológicas que están en el decreto, bajo, medio y alto riesgo. En el bajo y medio riesgo no afecta la presencialidad en la escuela. En el alto riesgo introducimos el concepto de la presencialidad administrada, que frente a esos indicadores quizás hay que disminuir parte de la presencialidad sin suspenderla. y la decisión de suspender la presencialidad temporalmente frente a situación de alarma epidemiológica con variables objetivas. Nivel de circulación, comparación de los contagios entre dos semanas y capacidad de respuesta del sistema sanitario. Cuestiones obvias. Indicadores que inclusive no son tan estrictos como los de otros países, que suspenden la presencialidad mucho antes de la escuela. Y entonces aquí no es la mirada del Estado Nacional, es la mirada de todo el sistema educativo. Entonces, por supuesto, también dejando en claro que las resoluciones del Consejo Federal de Educación, que son aprobadas por mayoría especial, más de tres cuartas partes de sus integrantes, como ocurrió, son una norma obligatoria en todo el territorio argentino. Y una norma obligatoria acompañada por gobiernos del frente de todos, por gobiernos de fuerzas políticas provinciales, pero también por Jujuy y Corrientes, que son gobiernos de punta por el cambio. Aquí vimos una muestra más. Frente a lo que algunos planteaban, que había que fortalecer el diálogo, fortalecimos el diálogo. Que había que fortalecer la mirada federal, fortalecimos la mirada federal. Ahora, también le pedimos a Suárez y Rodríguez Garreta, que cumplan las normas. Son parte de un país que la pandemia también nos confirma. No hay murallas entre nuestras jurisdicciones. Lo que ocurre en San Juan afecta a Mendoza. Lo que ocurre en Mendoza afecta a La Rioja. Lo que ocurre en La Rioja afecta a Tucumán. Por más que las provincias sean limítrofes o no, el impacto del virus va circulando. Por eso tenemos que tener en un país federal miradas colectivas. No son naciones independientes. Por más que un exgobernador hablaba de un proceso de independencia de Mendoza, Mendoza es una provincia de enorme trascendencia en la historia de nuestro país, en el presente de nuestro país y en el futuro de nuestro país. Entonces, por supuesto, ahí tenemos que claramente interpelar a la racionalidad de Suárez y Rodríguez Larreta para que cumplan algo muy sencillo. La norma. Que respeten las instituciones. Y pedirles también que respeten, que cuiden la salud de nuestros niños, niñas, adolescentes, de nuestros maestros. Y que, por supuesto, con la mejora, que es el desafío que tenemos los indicadores epidemiológicos, podamos tener la mayor presencialidad posible con protocolo. ¿Cómo se analiza, desde su posición, desde su función, la educación hoy, en este contexto de pandemia, en la provincia de San Juan? Bueno, primero, en eso la provincia está logrando sostener la presencialidad, promoverla. Ha sido muy importante cumpliendo con las instancias de inversión en infraestructura para la readecuación, con acompañamiento del Estado Nacional también, el cumplimiento de los protocolos, la distribución de los kits sanitizantes, de las pequeñas y las grandes cosas que permiten avanzar en los tiempos de presencialidad, por supuesto, con la mirada atenta en todo momento. Digo, no hemos superado la pandemia, pero tenemos que acelerar la marcha del proceso de vacunación. Y mientras vacunamos a todos los argentinos y argentinas mayores por el momento de 18 años, hoy que estamos poniendo el foco en la vacunación de los mayores de 60, y los que tienen alguna enfermedad equivalente para cuidarlos, porque son quienes más sufren el impacto del COVID, tenemos que seguir utilizando la vacuna que ya tenemos a nuestro alcance, que es el barrijo, el distanciamiento físico, evitar las reuniones sociales, las concentraciones, todas esas pequeñas y grandes cosas son las que nos permiten esa vacuna que tuvimos el primer día, la tenemos que seguir aplicando mientras seguimos aplicando las vacunas que gracias al compromiso del presidente y del gobierno nacional están llegando a cada vez un mejor ritmo en Argentina. Bueno, hoy en ese aspecto se dice que hay un 80% de docentes sanjuaninos ya vacunados. Bueno, eso es muy importante. La decisión que tomó nuestro gobierno, que fue acompañada por el gobernador de UNIAC, también fortalece la presencialidad. La presencialidad segura, cuidada, la garantizan los protocolos y la realidad epidemiológica de base. Y lo dijimos siempre, protocolo y realidad epidemiológica de base que permite esa presencialidad. En San Juan están dadas ambas condiciones. Ahora, la vacuna fortalece esas posiciones. Por eso ha sido muy importante la utilización inicialmente de la vacuna de Sinopharm para poder vacunar con una dosis a maestros, maestras y auxiliares. Y San Juan está en un importante ritmo de vacunación. Se evalúa los programas nacionales que se implementan en la provincia. El caso del Plan Fines, que tiene una gran cantidad de inscriptos que entiende que se ha duplicado en relación a años anteriores. Y los programas de acompañamiento como Brasil. Bueno, cada una de estas instancias nosotros venimos trabajando muy bien con el Ministro Felipe de los Ríos y con permiso de acompañar a la provincia fortaleciendo cada una de estas instancias. Como son los recursos que se transfieran a las provincias para el Plan Fines, todo lo que ha sido el programa Acompañar. Todo también lo que es las becas Progresar. Que este año todavía está abierta la inscripción por dos semanas más para jóvenes. Este año, hoy veía los informes, ha crecido 52% la cantidad de inscriptos. Para nosotros eso es muy importante. Vamos a superar finalmente el millón de inscriptos en las becas Progresar este año. Nuestra meta era muy ambiciosa. Era que crezca el 50% de medio millón a 750, pero finalmente lo vamos a duplicar. No solo con el crecimiento de inversión que tuvimos en el presupuesto nacional. 163% creció la inversión en las becas Progresar este año, sino al mismo tiempo, porque el 20% lo ha recaudado con el aporte solidario a las grandes fortunas. Se dedica a las becas Progresar. Y eso implica que son, todavía no se terminó de recaudar ese aporte, pero hasta el momento son más de 40.000 millones de pesos adicionales, que consideramos que van a superar los 50.000 millones. Y eso va a poder fortalecer el aporte dinerario para promover la finalización de los estudios obligatorios, primaria y secundaria en jóvenes, pero también para acompañar en la formación profesional, en la enfermería en particular, que hemos robustecido el aporte dinerario de una manera muy importante, ha crecido hasta el 200%. Y finalmente también las trayectorias de aquellos que están cursando estudios superiores, universitarios o terciarios. Y eso se le suma también toda la instancia de acompañamiento en la trayectoria de la vida. No solo es una beca, sino es fortalecer el vínculo desde el Estado, nacional, provincial y municipal para incentivar y acompañar a todos esos jóvenes, más allá que hay grupos priorizados que no pueden acceder a la beca por más que superen los 24 años, como son los hogares monoparentales, que todos sabemos que la mayoría de los hogares monoparentales implica que hay mujeres al frente de esos hogares. ¿Qué se proyecta aún en este contexto como cosas nuevas a implementar en la educación? Bueno, nosotros hemos planteado recuperar una agenda que descontinúa la gestión de Mauricio Macri, vinculada a la inversión en infraestructura escolar, como estamos haciendo, con un crecimiento superior, finalmente, con aportes adicionales a más de 600%. Inversión en este 2021 se comparamos con los impuestos del año pasado, son más de 53.000 millones de pesos en inversión en infraestructura escolar. Hemos revitalizado, recuperado el plan de conectar, igualdad. Hemos Juan de Manso. Nuestros días, simbólicamente, le entregamos con el presidente a las otras empresas las órdenes de compra por 643.000 computadoras. Las primeras van a estar en 60, 70 días que van a empezar a distribuir en todo el territorio argentino. Una inversión de más de 20.000 millones de pesos que está creando en estos meses 1.200 puestos de trabajo y son 2.000 puestos de trabajo en 18 meses y que lo vamos a revitalizar al año próximo y en un año de pandemia tan difícil, estamos transitando, vamos a cumplir el objetivo de distribuir más computadoras que Mauricio Macri en 4 años. Y eso también implica decisiones distintas. Y por supuesto, marcando el horizonte que tenemos hacia el futuro, qué escuela queremos para después de la pandemia. Y ahí yo lo quiero reflejar en las leyes que queremos promover y que estamos promoviendo. Una ley de justicia educativa. Una ley que priorice la inversión educativa en el Estado Nacional y en las provincias en un concepto de 6 más 2. 6 de toda nuestra riqueza que es el Producto Bruto Interno en cabeza del Estado Nacional y las provincias en educación obligatoria y 2% para la educación superior y la formación docente. Una ley de conectividad que garantice todos estos pasos que estamos dando. Una ley que permite institucionalizar las lejas para que si cambia el gobierno no se transiten procesos de reducción y ajuste con la institución de las lejas a progresar en la gestión de la FRI. Una ley de educación superior que tenemos que construir colectivamente en todos los claustros de nuestras universidades para podersecer y democratizar aún más nuestro sistema universitario. Luego una ley de formación docente y de bienestar docente para que le demos la formación necesaria a las formaciones y maestras pero también una carrera docente y un salario en todo el territorio argentino que los coloque en el lugar de prioridad y nuestros maestros deben tener para la transformación de nuestro país. Y es ahí donde estamos discutiendo el futuro. Si nosotros queremos pensar qué Argentina queremos nos tenemos que interpelar y preguntar qué estamos haciendo hoy principalmente en la educación y en la ciencia de la tecnología. Dos de las cuatro áreas priorizadas por nuestro gobierno en el presupuesto conjuntamente con salud y con infraestructura para el desarrollo. Acá va a decir la obligatoriedad en la educación inicial para tres y cuatro años. La sala de cuatro es obligatoria la gestión de Cristina Kirchner y nuestro compromiso es universalizar efectivamente ese derecho antes que termine la gestión de nuestro presidente Alberto Fernández y vamos a promover una ley para que la sala de tres también sea obligatoria y vamos a despedir la infraestructura para ir cumpliendo año tras año cada uno de los de los compromisos que asumamos para la cobertura de la sala de tres que es un paso fundamental requiere inversión requiere decisión política de todas las jurisdicciones y es ahí donde nosotros ponemos la mirada. Muchas gracias.